Hacemos igual. Bueno, como escuchará la música, estamos en la presentación del Carnaval 2024 de la ciudad de Guayaguaychú. Y estoy con la presidenta de la comisión de Carnaval 2024 de Guayaguaychú, la primer mujer presidenta del Carnaval de Guayaguaychú. Me acerco porque no te escucho. Así vamos a estar todo el verano, ¿no? Así vamos a hablar, porque aparte con la gente y la batucada, no vamos a poder hablar. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi amigo Carnavalero, Raúl. Nos conocemos de siempre. Te conozco desde que eras chiquitita, así, mirá. Así chiquitita, Gonzalo. Estabas bailando. Por supuesto. Eso es lo que más me gusta. Que el lugar que ocupás, conocés todos los lugares. Y eso es muy importante. Contame, ¿qué le vamos a ofrecer en este 2024 al público? Bueno, este año hay cuatro comparsas que desfilan Obahía, Marimarí, Camar y Papelitos. Es un año de mucha expectativa porque tenemos directores impresionantes que se van a jugar todo para llevar el premio a cada club. El mío hace bastante que venimos mal, que yo soy de central, de Marimarí. Si Juventud quiere su tricampeonato, Obahía quiere volver, como nosotros, y Camar también. Empieza el 6 de enero, como ya saben. Son 10 funciones. 10 funciones, muy bien, porque es un teatro a cielo abierto. Por supuesto, para mí, como son temáticas, es como si fuese un gran musical, caminando, digamos, una obra de teatro caminando. Lo que es muy difícil hacer es. Muy difícil, y se lo hacen, porque sabemos que lo hacen. Es como un teatro a cielo abierto, andante. Todas las comparsas tienen temáticas diferentes. Plantean siempre una temática que tenga que ver con el Rey Momo, con el Carnaval, o cómo renace, o cómo vivió en alguna civilización. Este año ya están en la página del Carnaval, todas las temáticas, todas las músicas. www.carnavaldelpaiz.com.ar Exactamente. No sé de memoria. Bueno, ahí ya está todo. Dice que fuese de ahí. Sí, ahí ya está todo. Están las temáticas, están las canciones, está también la información, que se compran las entradas en Ticketek, desde el 6 de enero hasta el 24 de febrero. Perfecto. Yo voy a aclarar algo para que la gente que no sabe, como ella dice que es de Marí Marí, cada cuántos tiempos se cambia al presidente, porque son los presidentes de las comparsas, son la Comisión de Carnaval, es la Comisión de Carnaval, y cada cuántos años cambia al presidente. Bueno, lo que te dice Raúl es que la Comisión de Carnaval la componemos los 5 clubes que formamos en la comparsa. Todos los clubes se invierte, no es privado, somos una asociación sin fines de lucro, que nosotros todo el dinero de las entradas lo invertimos en la comparsa y a nuestro club. Todos los clubes tenemos escuelas, son clubes bastante grandes, y cada un año es la presidencia. Por eso hoy te toca a vos que sos de Marí Marí. Me toca a mí que soy de Central, exactamente. Por supuesto, de Central, perdón, dije Marí Marí. Pero, ¿qué hay, digamos, qué le van a ofrecer a la gente con respecto al corsódromo, qué comodidades tiene? Porque el público siempre va a público nuevo, va al que fue, que repite, y hay gente nueva que va a ir a presenciar. Bueno, lo que hemos hecho ahora bastante reforma, no reforma, sino que acomodar un poquito, lo que más me interesaba a mí en esta presidencia es el tema de la accesibilidad. Estuve muy pesada con ese tema, yo lo sé. No, no es ser pesada, es ser real. Bueno, sí. Bueno, ya lo terminaron, lo están terminando este año, hay un cupo mayor, 200 personas, se va a hacer mucho más ordenado. También la gente de Hualeguaychú tiene el 50%, como siempre. Y lo que hicimos... Muy importante que lo repitas. Sí, 50%, de excepción del fin de semana a lo largo del carnaval. Y lo que hicimos este año es, que recién vi que estuviste con Fernando, con el Secretario de Turismo de la provincia, se nos ocurrió por ahí que el 27 de enero todos los entrerrianos vayan a la mitad de precio. Pero qué buena idea. Así que recuerden, todos los entrerrianos del principio, al final de Entre Ríos, tienen el 50% en el carnaval de Hualeguaychú. El 27 de enero. Por supuesto, en la fecha que dio la señora. Bueno, y bueno, muchísimas cosas más. Tenemos dos tribunas nuevas. Arreglamos todos los VIP este año. Así que ya te vas a dar cuenta. Arreglamos todo un pulmón.